Nosotros estaremos vigilantes, vamos a participar en esa reunión para posibilitarlo. Lo ha dicho el técnico, de remuneraciones de PUNO, de que ellos se iban informados. Y alguna otra UGELA ha hecho, pero el resto de las UGELA no lo han hecho. No lo han hecho. Eso compañero. Yo quiero, finalmente, ese fue el trabajo, hasta ahí llegamos, vamos a asilizarla.